¡Gol! Manuel Moreno, el ex de Municipal, mete la derecha larguísima arriba para quedar bien, Mosquera, Mancilla, ¡no puede! ¡Gol! ¡Gol! ¡Soy un brujo! ¡Gol! ¡Gol de Misco! ¡Se pone por delante! A ver acá, está la repet... Ah bueno, no, 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 jamás se fue de acuerdo Para mí no hay... Muy bien, muy bien Ahí está Excelente, la toma está habilitado Darvin Lom Legítimo el gol Pero algo, algo bien entonces Darwin Lom Así, si nos pones... A perder la pelota, quedó con Márquez Buscan a Lom, ya ahí va Darwin Bien para bajar la pelea, se le queda para la zurda ¡Arce de los monos! ¡Caballero gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nemisco! Se tropeó Bien Kevin Moscoso, tranquilo Aquí se va a venir el otro gol Va cuerpeando ahí Darvin Lom Retrocede la pelota para Arce El argentino se acomoda Pero da el balón Y no sabe rechazar José Carlos García La da lateral Pero bien Muy atento ahí Roque Caballero Para el minuto